Miren, como era de esperarse, nuestro reportero estrella, Arismendi, la antigua, está buscando la reacción a la denuncia hecha por el doctor Rafael Rodríguez, director del Servicio Regional de Salud, y está precisamente con el doctor Ángel Federico Garabó, quien es el exdirector del Servicio Nacional de Salud, que duró alrededor de cinco años ahí. Adelante, Arismendi. Sí, gracias nueva vez a todos los presentes en el estudio. En esta ocasión me encuentro acompañado del doctor Ángel Federico Garabó, exdirector de la Regional de Salud Pública de esta provincia, Duarte. Doctor, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Hace apenas unos minutos, el actual director de salud pública ofreció una rueda de prensa y dice que solicitará a la Cámara de Cuenta una auditoría, dado a que ha encontrado un déficit de 19 millones de pesos y que la mayoría de los vehículos de esta institución están dañados y una serie de irregularidades que, según él, ha encontrado hasta esta fecha. ¿Cuál es su posición en torno a estas declaraciones? Bueno, gracias. No vi la rueda de prensa. Me entero por lo que ustedes informan ahora. Pero bueno, en vista a lo que usted se refiere, vamos a empezar con el déficit. Mi gestión cesó en marzo. Luego de mi gestión hubo otra gestión, que fue la de la doctora Vargas, que duró cinco meses. Cuando salimos de la regional, dejamos en banco 38 millones y una deuda de 17 millones, lo que significa que con el dinero que nosotros dejamos en la gestión que yo tuve, se pagaba la deuda de los 17 millones y quedaba liquidez. Con relación a los vehículos, a mi salida de la regional, yo dejé alrededor de 15 vehículos funcionales. Yo dejé camionetas, dos Chevrolet camionetas nuevas que se compraron en mi gestión. Dejé dos jipetas Toyota que vinieron a través de la Yaica de la cooperación japonesa. Prácticamente nuevas. Más los vehículos que ya poseía la regional. Un camión de medicamentos funcional y una camión Daihazus rojo, que los recuperé cuando llegué a mi gestión, que tenía dos años en un taller de mecánica por un cuestión de motor. Se le compró el motor, se reparó y se dejó funcionando. ¿Producto de qué son estas deudas? Las deudas son productos de compras. Los procesos de compras todos están en el portal transaccional. Y él, como nuevo gestor, debe conocer los procesos. El proceso de elecciones partidarias pasó. El proceso que hay ahora es de acción, de trabajar. Pero el proceso de buscar votos pasó. Y ahora lo que hay que concretarse a lo que es trabajo. Él dice que no ha podido trabajar debido a esta problemática de las dos sesiones. Habla tanto de usted y de Miguelina Vargas. Yo estoy hablando por la mía. Por la otra no. Yo estoy hablando de lo que yo le dejé a la doctora Vargas. Si él no encuentra vehículos hoy que le reclame a la gestión anterior, de lo que digo de lo que dejé en banco, eso es comprobable. Y además, todos los procesos de compra que se hicieron en mi gestión están todos registrados en el portal transaccional de compras y contrataciones dominicanas. Y los pagos y los registros de los contratos están en el sistema 3 de la Contraloría. Todas mis cuentas, todos los cheques que se emitieron en mi gestión están auditados por la Contraloría. Ahora, yo veo bien que él pida una auditoría a la Cámara de Cuentas. Yo no tengo ningún inconveniente porque el que nada tiene, nada debe. Y otra de las cosas. En almacén quedaron muchas cosas y todos bajo un inventario. Él tiene que solicitar todo eso porque se supone que él recibió bajo un inventario. Y todo el que llega a una institución, recibe. Y recibe y verifica. Entonces, que vaya a ver dónde andan todas las cosas y que vea también todo lo que se ha hecho. Yo respondo por la gestión que me correspondió. Entonces, es verificable y además de eso, para eso están también las personas que me acompañaron, el gerente administrativo que también sabe de las cuentas y cuánto quedamos por pagar cuando salimos. Que no lo pagó la gestión que me sucedió. Es un problema de la que salió. Pero esto es continuidad de Estado. Y hay que dar continuidad de Estado. No puedo decir que no hay dinero. Si no hay dinero, fue después de la gestión que pasó mía. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del exdirector de la Regional de Salud, el doctor Ángel Federico Engarabó, quien se mostró a favor, ¿verdad?, de que se realice una auditoría a esta institución por parte de la Cámara de Cuentas, ya por la petición que hiciera el actual incumbente de la Regional de Salud. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.